¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o Dragon Ball Z Sparking 0 Que es el videojuego de la saga Budokai Tenkaichi, así es como se llamaba, el videojuego en Japón Han salido noticias nuevas que vamos a comentar aquí en el canal, como siempre, apoyando, dando un buen like Apoyando la serie y apoyando todas las noticias de Dragon Ball Z Tenkaichi 4 A través de Twitter habéis visto varias imágenes que vamos a comentar ahora mismo aquí en el canal Todavía estoy en un sueño, todavía no me creo que el Tenkaichi 4 sea una realidad Y que en 2024 probablemente vayamos a ver el lanzamiento de este fantástico juego Pero, como ya digo, hay que ir despacio porque es un proyecto, primero, muy largo ¿Vale? Primero, muy, muy largo Y segundo, muy costoso, con un presupuesto muy alto Y esto hay que darle las gracias al Xenoverse, al Kakarot, al Fighter Y a todo el dinero que han podido recaudar para hacer este videojuego Que lleva en desarrollo 5 años 5 años son muchos Estamos en 2023, desde 2018 que está en proyecto, en secreto, este Budokai Tenkaichi 4 Antes de empezar con el video me gustaría darle las gracias a Playon Por este regalo de Navidad que me ha hecho Unos Turtle Beach Bluetooth Que son realmente espectaculares para tus partidas Se pueden conectar a varios dispositivos Es genial Muchas gracias A todo el equipo de Playon Porque la verdad es que es un placer Teneros y colaborar con vosotros Al igual que Bandai Namco Al igual que un montón de cosas Que tenemos aquí en el canal Y que sin vosotros no podríamos haber conseguido Que eso es bastante interesante ¿Qué os parece si vamos a las capturas? A las imágenes de la revista V-Jump Las vamos a hacer Vamos a hacer estas imágenes más grandes Porque quiero enseñaros una cosa Bastante interesante De este Tenkaichi 4 o Sparking Zero Porque han comentado ciertas cosas Y nosotros las vamos a comentar aquí en el canal Para empezar vemos a la izquierda Imágenes de Krilin Del Androide 18 De Piccolo también De Yamcha con el ataque puño-colmillos de lobo De Tenzin Han Todo esto que veis aquí De Cell De Bu Todo esto que veis aquí Bueno, los otros del manga Son imágenes que salen en el tráiler Que han enseñado del Dragon Ball Sparking Zero ¿Vale? Salen en el tráiler Lo que pasa que aquí En esta captura En esta imagen Tenemos Digásemos las imágenes en alta definición Hay una cosa que me llama mucho la atención Y es el diseño de Piccolo El diseño de Piccolo Como veis Me ha encantado Esta sería la primera captura Que tenemos En Dragon Ball Sparking Zero En imágenes en alta calidad Como ya digo De la revista V-Jump Que es una revista Que se dedica a sacar Contenido Y noticias nuevas De Videojuegos de anime Tipo Dragon Ball Naruto Cositas de estas ¿No? Aquí tenemos en alta definición Que se aprecia más ¿Vale? La revista La vamos a hacer más grande ¿Vale? Para que podamos verlo todo mejor Porque lo estoy viendo con vosotros también Creo que este proyecto Creo que este proyecto Nace Del Kakarot Las ansias nacen del Kakarot El FighterZ Tiene algunas cositas relacionadas Con el anime Pero Esto que veo aquí Está más relacionado Con el Kakarot Tenemos a Vegetta Y a Goku luchando Prometen ataques vibrantes Eso ya lo sabéis Tenemos aquí a Goku El juego se llama Dragon Ball Sparking Zero No Dragon Ball Z Porque englobará Muchas cosas de Dragon Ball Con lo cual es increíble Aquí tenemos el Sparking Número 1 Hacen Como ya os he dicho Este es el Tenkaichi 3 Que está bajo el nombre De Sparking Meteor Que es el número 1 De videojuegos de Dragon Ball El Tenkaichi 3 Es el número 1 Es el mejor juego de Dragon Ball Es el juego Es que ese juego Lo es todo Para todos nosotros Para todos los que nos hemos criado Con videojuegos de PS2 De Dragon Ball y demás Este videojuego Lo es todo Para nosotros Veremos también Tenemos aquí esto Veremos también esta Imagen ¿Vale? Donde dicen que salen Algunas cosas nuevas Nada Nada nuevo Todo Sacado del trailer ¿Vale? Todo sacado del trailer Solo han enseñado algo Que es cortito Porque no van a destriparlo Todo ahora Puede que en las finales Del World Tour Del FighterZ Veamos algo Probablemente Tenemos 3 imágenes aquí De Vegeta y Goku Luchando Como el mapa Como el ambiente Va a ser increíble Tenemos a Goku Super Saiyan Blue Y como se destruye El escenario Creo que eso va a ser Top en este Dragon Ball Z Puto Katen Kachi 4 Potenciando la rotura De escenario Como había en el 3 Tenemos una imagen De Broly Por la izquierda De Bergamo Y de Satán Una de Vegeta Con el Garlic Gun Tenemos el Androide 17 Dragon Ball Super Jiren y Trunks Con lo cual se confirma Dragon Ball Super Por supuesto Y a Goku Super Saiyan Blue Yo os voy a pedir Una cosa desde aquí ¿Vale? Vamos a leer también Porque ha habido Mi compañero Jere Por Instagram Nos ha enviado textos De esta traducción Como por ejemplo Revive la experiencia De los superguerreros legendarios Más de una década después Vuelve la serie épica Que conquistó el mundo La serie Sparking Número 1 Por fin se revela La última obra También el autor Yonazawa Recuerda El segundo juego El Tenkaichi 2 Que le introdujo La historia de Dragon Ball Vio el último avance previo Y este juego Es realmente una locura Uno de los desarrolladores Del Tenkaichi 2 Dice que el juego Es una auténtica locura Vamos a luchar contra las chispas Ataques especiales chispeantes Transformaciones chispeantes Y un entorno En constante cambio Y la producción Trepidante Llevará una experiencia A super soldados A nuevas alturas Este videojuego Gente Va a ser el mejor videojuego De Dragon Ball El mejor videojuego De Dragon Ball Yo siempre os lo he dicho Cualquier cosa Cualquier noticia Tenéis mis redes sociales En la descripción Donde vais a poder Ver cualquier cosa Yo ya he subido Un tweet sobre esto Que habéis apoyado ¿Vale? Y aquí en un video Pues lo escenificamos Un poquito más Y explicamos un poquito más A qué corresponde Cada imagen ¿No? Que Pues la verdad Es que está Bastante bien ¿No? Bastante Bastante bien Las imágenes O sea Hablan por sí solas Esta me parece increíble La de Bergamo Y demás Esto es lo de Rockstar Esto no Me parece increíble Esta imagen Esta también El detalle de Goku Es brutal Es que este juego No hemos visto nunca Un juego De Dragon Ball Con tanto detalle ¿No? Se han centrado mucho En el Fighter Z Ha ayudado muchísimo El Fighter Z Pero Es que Es el proyecto de Dragon Ball Más caro El presupuesto más elevado Lo tiene el Tenkaichi 4 O sea Después de esto Y por supuesto No pisa Ni al Xenoverse Que es un juego Donde tú enfocas La creación A un personaje En un nuevo mundo Ni el Fighter Z Que está para los eSports Y para Luchar No tiene nada que ver Con el Tenkaichi Ni el Kakarot Que es una aventura gráfica Como digo yo Una aventura Un rol Juego de RPG Pero De aventura Para Ver la aventura De Dragon Ball Z ¿No? Por supuesto Dokkan Legends Tampoco entran aquí El Tenkaichi 4 Se va a convertir En el mejor juego De Dragon Ball Sin duda Alguna Y lo vamos a vivir Aquí en el canal Por supuesto He estado días En subir el vídeo Porque he estado enfermo He estado respirado Pero ya volvemos otra vez Volvemos con el Xenoverse 2 Volvemos con un montón de cosas Tengo que introduciros Dragon Ball Legends Que os lo digo desde hace mucho tiempo Y no lo hago Me da mucha pereza Es verdad Pero chicos Espero que apoyéis el canal Podéis darle al botón de like Y suscribiros Y suscribiros Activar la campanita Instant Gaming Para juegos muy baratos Y por supuesto El canal secundario Oficial de Gameplays Donde hablamos de noticias De videojuegos Constantemente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en uno nuevo Hasta la próxima Y dime en los comentarios Si esperas Y cuántas ansias tienes De conseguir este Tenkaichi 4 Gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!